Música Candidatos también a regidores, yo le abro las puertas de este programa porque nosotros tenemos que trabajar todos unidos Y yo voy a diferir de algo que yo he oído escuchar muchas veces como tema prácticamente obligado de esta campaña de que Guarucuya, Cabral y los regidores serían tan ganados que serían 9 los regidores que van a salir Yo me lo voy a jugar, el voto es preferencial El voto es preferencial, no 9 no, los 13 humildemente Porque cada quien anda buscando su voto Cada quien anda tirado a la calle El alcalde no va a estar arrastrando a nadie A nadie, a nadie Por el contrario, por el contrario Ahora son ustedes los que arrastran al síndico Y óyeme, óyeme Creo que hay 6, 7 partidos postulando cada uno 13 candidatos a las 13 regidurías de Moca Si multiplicamos por 13 vamos a suponer 6 partidos que tengo, porque hay algunos que yo veo que postulan 3, 4 regidores Vamos a suponer que hayan 70 candidatos para buscar 13 regidurías Yo siempre he dicho que repartan 12 porque hay una que ya tiene dueño Moca ha reservado una regiduría como el PLD reservó una casilla para el moda porque lo que está a la moda no incomoda Así que imagínense ustedes 70, 75 personalidades de Moca buscando el favor del voto preferencial para ocupar las 13 regidurías de Moca El que más saque es el que va a ser regido Yo le voy a hacer una propuesta a usted Nosotros, yo quiero que usted Moreno, cuidado Me permita a mí Dime Me permita en los medios Usted ha dicho que los medios suyos son míos Hable Yo hice esto Yo quiero que aquí hagamos una donde usted pase a ser no comunicador sino como candidato Ok Y presentemos aquí todos los candidatos por el partido de la liberación dominicana en un panel donde pongamos las primeras situaciones y las propuestas breves de cada uno de ellos que se presenten como hermanos como amigos como compañeros porque van a luchar todos desde el ayuntamiento Así es Por una Moca mejor Entonces, hagamos aquí un panel y en ese panel podemos presentarlos a cada uno con sus propuestas y que la gente lo conozca Primero lo vamos a hacer con el partido de la liberación dominicana el PLD y los candidatos a regidores Así es Luego lo haremos con el PRM Así es Lo invitaremos también Porque es bueno que Moca y los medios de comunicación nosotros que conozcamos más que un anuncio que se grabe o un spot de televisión o de radio o un tema musical que se presenten las propuestas que es lo que a los municipios nos preocupa y nos interesa Pues mire usted está haciendo esta petición a mí ahora como productor del programa aprobado Gracias Hace un rato yo estuve en una reunión con grupos de empresarios que nos están apoyando en nuestras aspiraciones y una de las inquietudes y un tema central fue ese que nosotros pudiéramos abrirle las puertas a los demás candidatos para hacer un programa de panel para que el pueblo se entere de lo que cada candidato ahora en esta modalidad pues puede ofrecerle porque el voto es preferencial Y de una manera unida Antes decíamos en la reunión y dijeron dos de los empresarios Sí, Remeneo porque antes nosotros votábamos por un alcalde y no conocíamos los regidores pero ahora nosotros queremos conocer a los hombres y mujeres que van a estar en el consejo de regidores junto al alcalde trayéndonos a nosotros las propuestas hechas a acciones para beneficio de la municipalidad Aprobado Así es Vamos a coordinar con los diferentes equipos de cada uno de ellos para invitarlo aquí porque nos quedan aunque la cuenta es regresiva ya nos quedan cerca de 29 días para nosotros ir a las elecciones del 16 de abril Todo el mundo que está contento yo encuentro y me lo voy a jugar con lo que voy a decir que la euforia es tan grande en el caso de los regidores que parecen los diputados Pero claro están en las calles y hay que destacarlo están en las calles por primera vez están en las calles buscando su voto y están haciendo un trabajo que cuidado si los demás compañeros se han dormido en los laureles pero están tirados a las calles y se sienten El candidato a regidores que está dando vida en estas elecciones porque es el que tiene que salir a buscar los votos el voto preferencial de su gente y el partido proponente no tiene todos los votos solo para poder dar la ventaja a los candidatos sino que tenemos que irnos hacia los amigos la familia los compañeros de trabajo o sea es bonita estas elecciones y desde ya y desde ya lo que vamos a ser elegido y lo que van a elegir ya tienen su nombre escrito en la historia de la municipalidad de cada municipio del país porque estas son las primeras elecciones de voto preferencial de aquí en adelante la historia de las elecciones se van a dividir en dos en antes y después del 2020 así es todos los candidatos ya estamos inscritos en la historia de las elecciones en la república dominicana porque pasarán 200 años y nuestras generaciones hablarán de lo que fuimos candidatos en estas elecciones así es oye estas son históricas que son las elecciones las elecciones de la ciudad